La Corte Suprema de Justicia analiza la propuesta de perdón de deudas estudiantiles del presidente Joe Biden. Le diremos cuáles son las primeras impresiones de los magistrados. Una de las peores épocas invernales en el país. Las tormentas arrasaron con la costa oeste y ahora el otro extremo del país sufre por la llegada de nevadas. Tesla llega a Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que el trato con Elon Musk marcha sobre ruedas. La lucha por la vida de una pequeña. Una mujer no aceptó el diagnóstico que la condenaba a su hija a la muerte y sus cuidados hicieron el milagro. Así iniciamos su noticiero. Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Mire, este martes la Corte Suprema escuchó argumentos sobre dos demandas judiciales interpuestas por estados republicanos contra el plan de perdón de deuda estudiantil del presidente Joe Biden. Efectivamente. El programa ayudaría a millones de personas en todo el país a ver sus préstamos anulados o reducidos. Vamos con Dayanis López, que está aquí en el estudio y tiene todos los detalles. Dayanis. Compañeros, y las solicitudes de perdón de deuda estudiantil quedaron bloqueadas desde el mes de octubre. Y esta mañana los magistrados interrogaron y escucharon argumentos para decidir quién tiene la autoridad de cancelar miles de millones de dólares en deuda, si el presidente Joe Biden o el Congreso. Bajo la política de perdón de deuda estudiantil, más de 40 millones de prestatarios se les podría condonar hasta 20 mil dólares. Casi la mitad de los que califican verían ver su préstamo desaparecer. El alivio de la deuda promulgada por el presidente es equitativa, legal y la única respuesta a una crisis que monta más de 1.5 trillones de dólares. Mientras los jueces del Tribunal Supremo escuchaban cada uno de los argumentos por más de tres horas, escenas de personas, incluyendo representantes del Congreso, estuvieron protestando a favor de la política. ¡Ah! 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 Por el momento, todo indica que los jueces conservadores del Supremo parecieron escépticos sobre la autoridad del gobierno de Biden para perdonar millones de dólares en préstamos federales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, expresó su preocupación de que el plan viole los principios de separación de poderes e indicó que el Congreso debería haber dado autorización al secretario de Educación para eliminar casi medio billón de dólares en deuda estudiantil. Por su parte, el gobierno de Biden argumentó que el secretario de Educación tiene la autoridad clara para proporcionar la ayuda a los prestatarios que ganen menos de 125 mil dólares al año, con el fin de protegerlos de los daños provocados por la pandemia, como la incapacidad para comprar alimentos o hacer pagos de alquiler o hipotecas. Mientras tanto, los seis estados republicanos demandantes subrayaron que el presidente Biden se excedió en su autoridad al utilizar la crisis sanitaria como el verdadero objetivo para cumplir una promesa electoral. Por ahora, no está claro si alguno de los seis jueces conservadores aprobará el programa de alivio de deuda, aunque los jueces Brent Kavanaugh y Amy Coney Barrett parecían más abiertos a los argumentos de la administración. Y se espera que para el mes de junio la Corte Suprema emita su fallo final sobre la condonación de la deuda estudiantil, la cual costaría 400 mil millones de dólares. Por ahora, los prestatarios que tienen un préstamo federal no están realizando pagos como parte de la medida de alivio por la pandemia. Compañeros. Interesante. Muchísimas gracias, Dayanes. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, porque una verdadera catástrofe ha causado las poderosas tormentas invernales para decenas de millones de estadounidenses. Así es, las intensas nevadas y las torrenciales lluvias en gran parte del país han causado muerte, heridos y pérdidas materiales incalculables. Ángela González reporta desde Nueva York. Una tormenta que ha traído tornados a su paso por el centro del país dejó al menos una persona muerta en Oklahoma. El sistema de vientos helados y destructivos, nieve y granizo, con una acumulación de hasta 8 pulgadas, tiene bajo alerta invernal a cerca de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos y ya ha dejado condiciones peligrosas en los caminos, escuelas y edificios estatales cerrados y más de 300 mil hogares, sin electricidad. Uno se tiene, digamos, una linterna o una cosa, o si no, no es que todo una linterna, o una lamparita pequeña que sea de baterías. Es lo que se tiene en la casa. En Sierra Nevada, en California, esta tormenta dejó avalanchas de tierra. Por lo menos 67 personas han resultado heridas en diferentes áreas a consecuencias de accidentes y el mal clima. En los aeropuertos se registran más de 450 vuelos cancelados en los estados afectados. Y en Nueva York, las bajas temperaturas son la amenaza para poderse movilizar con normalidad. Más de 700 camiones paleadores de nieve y esparcidores de sal recorren los caminos. Fue ahorita en la mañana cuando ya comenzó a complicarse un poco el paso, ya que estaban un poco resbalosas las calles y con precaución. Pero en esa foto ahorita, como ves, está un poco brindando y pues hay que aguantar un poco el frío. Las autoridades piden ejercer precaución y no salir si no es necesario. Trabajadores a la intemperie batallan con el mal tiempo. La vigilancia por el clima invernal se mantiene en todo el país hasta el día miércoles y solamente hasta el fin de semana se podría ver un descanso del fuerte azote climático. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Eso es lo que pasa en el este del país. En California, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles cumpliría mañana el periodo de frío más largo en 35 años. Serían ocho días consecutivos con el termómetro marcando menos de 60 grados. Un experto del Servicio Meteorológico Nacional señaló que durante los últimos 15 años, cada invierno ha estado por encima de lo normal. La última vez que hubo una racha tan helada en esa ciudad fue en febrero de 1989, cuando duró nueve días. Ya, verdaderamente impresionante. Nunca se había sentido esto por acá. Pero bueno, ¿te acuerdas cómo estábamos hace tres años? Sí. Bueno, pues este 4 de marzo del año 2020 se proclamó el estado de emergencia en California por el COVID-19. En ese entonces solo había 53 personas infectadas en el estado. Hoy esa declaración quedó sin efecto. Vamos con María Teresa Sarabia, que tiene el informe. La emergencia de salud pública por el COVID-19 termina hoy en California, donde se emitió la primera orden de confinamiento en el país hace casi tres años. Y apenas días después de que el estado alcanzara las 100 mil muertes relacionadas con el virus. El gobernador Gavin Newsom lo anunció este martes, como ya lo hicieron otros cinco estados, incluyendo Illinois y Texas. Lo que pone fin a los poderes legales estatales, de los que podían hacer uso los gobernadores para suspender leyes para combatir la enfermedad. El presidente Joe Biden había anunciado a finales de enero que el próximo 11 de mayo el gobierno federal también suspendería su propia versión de emergencia por el coronavirus. Newsom ya dejó sin efecto la mayor parte de las restricciones, como las que requerían mascarilla, cierre de playas y las órdenes para que los negocios permanecieran cerrados. Es una medida simbólica para terminar con un periodo que alteró drásticamente la vida de los cerca de 40 millones de californianos. Durante el tiempo que duró la emergencia, Gavin Newsom usó su autoridad para asegurarse de que todos los gobiernos locales cumplieran con las restricciones durante la pandemia. E incluso amenazó con recorte de fondos a las ciudades que se negaran a ponerlas en vigor. Y aunque la declaración de emergencia en California ve su final, otras permanecerán en efecto, incluyendo en el condado de Los Ángeles, donde viven casi 10 millones de personas, a las que se les recomienda seguir usando los cubrebocas en lugares públicos, como negocios y trenes, y también a quienes han estado expuestos al virus. La emergencia de COVID-19 en el Condado Angelino se mantendrá al menos otro mes, y hoy la Junta de Supervisores debatirá si la termina el 31 de marzo. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, vamos a seguir con el tema de salud. Ponga mucha atención porque advierten que el uso de un popular endulzante artificial podría causar graves riesgos en la salud. Se trata del enritritol, componente de estibia, que podría provocar paro cardíaco, derrame cerebral, coágulos sanguíneos y hasta la muerte. Esto según un estudio del Instituto de Investigación Lerner de la clínica Cleveland. Quienes corren dos veces más peligro son las personas con enfermedades cardíacas y diabéticas, que normalmente son los que más la usan. Efectivamente, pensando que es mejor y nada que ver. Bueno, oígame, por cierto, la Guardia Costera se ha visto abrumada recientemente por el creciente flujo de migrantes que tratan de ingresar aquí a los Estados Unidos por la Florida. La agencia aumentó sus patrullajes por aire con el fin de detectar las embarcaciones con indocumentados. En Miami, Anthony Belchie está con los detalles. Son miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos. Estos días han incrementado sus operaciones aéreas. El objetivo, interceptar embarcaciones ilegales que transportan migrantes a Estados Unidos, proceden principalmente de las islas caribeñas más cercanas a las costas de Florida. Los flujos de migrantes vienen de Cuba y Haití y llegan a los callos de Florida y a Miami. El número de balseros que tratan de pisar suelo estadounidense ha alcanzado cifras récord. El año pasado se interceptaron casi 9.000 migrantes en alta mar, lo que representa un aumento de más del 60% respecto al año anterior. Una crisis migrante en toda regla. Hace dos años veíamos una embarcación cada dos meses. Ahora interceptamos cuatro o cinco balsas al día. Son tantas las embarcaciones y los migrantes que interceptan diariamente que las autoridades están completamente desbordadas y no dan abasto. He visto a personas al borde de la muerte tiradas en sus pequeñas embarcaciones improvisadas, también muchos niños. Por eso la Guardia Costera planea incrementar aún más las operaciones por tierra, mar y aire para controlar las fronteras marítimas en Estados Unidos. Tenemos más aviones y hemos desplegado más personal para ayudar a los equipos de Florida. Las autoridades alertan de lo peligroso que es hacer una travesía en alta mar. Hay muchas posibilidades de morir, devorado por un tiburón o por las corrientes marítimas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y las cortes de inmigración en Estados Unidos alcanzaron récords de cierre de casos de deportación. Escuche bien, desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de enero de este año, el número de 172.180 expedientes, un 85% más que lo logrado en el mismo periodo de 2019, según un estudio de la Universidad de Syracuse. El problema es que al cerrarse un caso, el inmigrante vuelve a su estado inicial, indocumentado y sin beneficios. Bueno, vamos así a una pausa comercial y volvemos. Una de las compañías de autos eléctricos más importantes del mundo tendrá una megafábrica en México. Residentes preocupados por el posible regreso de indigentes a un área muy popular entre la comunidad latina. Gracias por continuar informándose con nosotros. Fíjese que una enorme inyección económica y un gran impacto positivo representa el anuncio de la llegada de Tesla a Nuevo León. La masiva fábrica de autos eléctricos que se instalará en Monterrey fue elogiada por el presidente de México, como nos dice Arturo Vega, en la Ciudad de México. La batalla por Tesla en México llegó a su fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la automotriz establecerá una planta en Monterrey, Nuevo León. El anuncio lo hizo en su conferencia matutina. Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey. El mandatario puntualizó que la inversión se hará con una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua. Aclaró que será este miércoles cuando la empresa Tesla haga el anuncio oficial. Pues agradecer al señor Elon Musk de que fue muy respetuoso, atento y entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua. Por su parte, el gobernador de Nuevo León celebró el anuncio a través de sus redes sociales. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. En el camino quedaron estados como Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, entre otras regiones del país que habían alzado la mano para que el empresario Elon Musk llevara Tesla a sus entidades. El reto para Tesla va a ser confrontar la ubicación de una gran empresa automotriz en una ciudad que tiene ya complicaciones. También es un fortalecimiento al desarrollo regional de uno de los centros más importantes en México en términos de crecimiento y distribución del ingreso a nivel regional. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Tesla aceptó la falta de subsidios por parte del gobierno mexicano en la producción de baterías de litio y semiconductores, contrario a lo que sucede en Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. Por fin se pusieron de acuerdo, ¿no? Vaya, eso es muy bueno para México. Efectivamente. Vamos a otra pausa más. La polémica a medida que tiene a una comunidad preocupada temen una invasión de indigentes. Ya le contamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, en Los Ángeles, en California, la crisis por el problema de la indigencia se agudiza y el temor de que regresen a una área muy visitada por la comunidad tiene a los residentes muy preocupados. Efectivamente, la polémica inició cuando un concejal local anunció que retiraría una cerca que mantuvo alejado a los indigentes por años de ese espacio. Vamos con Jacqueline Llamas que tiene la historia. Casi todos los días, la señora Grudy Callejas y su hija caminan por el área del lago Echo Park Sin embargo, la idea del concejal Hugo Soto Martínez de remover la cerca de manera permanente le preocupa, pues esto ha mantenido alejados a cientos de indigentes. No estaría bien. ¿Por qué, señora? Porque no habría mucha seguridad. Y cambio con la cerca, pues hay un poco de seguridad. Y limpieza, me imagino. Y de limpieza para poder caminar libremente. Emilio Vega asegura, quitar la cerca representaría de nuevo un peligro para toda la gente que vive cerca o visita este lugar. No estamos en contra del concejal, de hecho yo voté por él. Pero sí estamos en contra de un problema que nos trae criminalidad al área, que no es saludable. Este es un santuario de los animalitos. Este no es hogar de los indigentes, entonces queremos lo mejor para ellos. Claro que sí, porque son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, pero darles el parque como vivienda no es solución. Según estadísticas del LAPD, un año después que se acercó el lago Echo Park, el crimen aquí a los alrededores se redujo casi 40%. Pero mientras muchos quieren que la cerca se mantenga, el concejal Soto Martínez está firme en su decisión. Incluso aseguró, la cerca simboliza división y fracaso. Es por eso que este próximo 11 de marzo se realizará una junta comunitaria organizada por el propio concejal. Ahí se intentará llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Y no hay nada más grande que el amor de una madre y esta historia que se escribió en Guatemala es otro gran ejemplo de ello. Así es, los doctores simplemente le decían que su bebé no sobreviviría por una condición congénita. Pero esta mujer nunca se dio por vencida. Nuestro corresponsal José Flores tiene el reportaje. Había momentos que ya no tenía ni fuerza, ya no sabía ni qué hacer. Había momentos que increíblemente me desesperaba. Isabel se ganó el reconocimiento y admiración en varias partes del mundo, luego de luchar con una fe inquebrantable para salvarle la vida a su hija, Marcelita, quien actualmente tiene dos años de edad, tras nacer con la pentalogía de Cantrell, por lo que su corazón estaba fuera de su pecho y unido con los intestinos que también estaban fuera de su posición normal, envueltos en una piel que se le formó durante su etapa de gestación, por lo que los médicos le dieron muy poco tiempo de vida. Luego del fulminante diagnóstico, Isabel vivió los peores momentos de su vida. Lo que yo escuchaba de los médicos, pues, era algo que destroza a cualquier padre. Sin embargo, Isabel apeló a toda su fortaleza y decidió luchar por la vida de su hija, dejando a un lado los desalentadores diagnósticos médicos. Se me dio la idea de hacer una página en Facebook y cuando el caso se dio a conocer, las personas nos apoyaron. Gracias a su esfuerzo, Isabel encontró la luz al final del túnel que le permitió seguir luchando por la vida de su hija. En el hospital Boston Children's llegó el caso de Marcela y los doctores lo aceptaron. Ellos decidieron operar a Marcelita el 15 de septiembre del año 2021 para su primera operación. Y luego de tanta lucha, la historia de Isabel tuvo un final feliz, ya que su hija se salvó en medio de un enorme milagro. Esto me ha llevado a ser una persona fuerte, de fe. En el progreso, Jutiapa, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Qué bonita historia, la verdad. Y ahora escuche esto. En Nicaragua fueron prohibidas las celebraciones de la Semana Santa en todas las iglesias del país. La orden, que representa un duro golpe a la fe de los católicos, la dio el régimen del presidente Daniel Ortega. Ya desde el pasado viernes, el primer día de la cuaresma, no pudo salir de un templo la imagen de Jesús Nazareno. Y tampoco podrán llevarse a cabo las cinco procesiones del vía crucis. Llegamos a la última pausa, pero ya sabes, regresamos. La conductora de un autobús escolar fue elogiada como heroína por haber salvado la vida de un estudiante en Ohio. Mire, April Wise paró el camión para que se bajara el alumno, pero al ver que venía un auto a toda velocidad, detuvo al menor justo a tiempo. Mire nada más. ¡Guau! ¡Qué heroína, ahora sí! Bueno, hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.